El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, pero existen otros 200 millones de hispanohablantes que nacieron en idiomas distintos y algunos de ellos han tenido la generosidad de convertir el español en su lengua literaria. Si el irlandés Samuel Beckett escribía en francés y el ruso Vladimir Nabokov lo hacía en inglés, tal como el coreano Byung-Chul Han escribe en alemán y el griego Theodor Kalifatides escribe en sueco, en español tenemos el honor de contar con un escritor como el chino Siu Kang-Wen quien nació en Zhongshan en 1952. Siu Kang-Wen llegó al Perú con 8 años y su lengua materna no era el chino mandarín, sino el 洋дуwa, dialecto que tuvo que abandonar para aprender el cantonés, idioma que hablaba la mayor parte de la colonia china peruana, y luego el castellano. En el Perú, Siu Kang-Wen hizo sus estudios escolares y se graduó como contable en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero su vocación era literaria y así publicó en Lima dos volúmenes de relatos, el tramo final y la primera espada del imperio, que lo convirtieron en una de las revelaciones de la narrativa peruana de los 80 y finalmente en un autor de culto, pues Siu Kang-Wen desapareció de la escena literaria peruana durante décadas porque había emigrado a Hawái en busca de trabajo, lo que significa que volvió a cambiar de lengua y de país. Los primeros cuentos de Siu Kang-Wen reflejaban su itinerario cultural e identitario, pues sus tramas y personajes a caballo entre China y el Perú estaban constelados de una singular ambición épica impregnada de melancolía. Sin embargo, los desarraigos y los retos que Siu Kang-Wen asumió al sumergirse en el inglés lo instaron a revisar su historia familiar y así escribió novelas como Viaje a Ítaca y La vida no es una tómbola, donde la épica mítica de sus primeros libros fue reemplazada por la épica de su propia familia. Siu Kang-Wen es un escritor de un talento extraordinario, pues ha escrito novelas de ambiente y temáticas francesas como La estatua en el jardín, así como El furor de mis arredores, una historia japonesa real que Siu trasladó al Perú porque su mundo literario ha devenido peruano. Es decir, que Siu Kang-Wen nació en el chino y vive en el inglés, pero es un escritor en español. A diferencia de otros escritores extraterritoriales que abandonaron sus lenguas maternas europeas por el castellano, Siu Kang-Wen sufrió la discriminación que suponía arribar a nuestro idioma desde una lengua considerada marginal por los grupos dominantes racistas de un país de la periferia del español. Por eso su elección literaria se me antoja más épica y generosa que la de los honorables guerreros que combaten sin tregua en sus cuentos. El español es una lengua de acogida que además ha reconocido con el premio Cervantes al escritor cubano Alejo Carpentier y a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quienes nacieron en el francés. Soy Fernando Iwasaki, de Loyola Praxis Mundi, para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial.